Hola, buenos días y buenas tardes. Aquí estamos con el alto auspicio de Fresco de Quiza y Fresco de Azaí, ricos, saludables y antiimperialistas. Y seguimos en la segunda jornada en la ciudad de Tarija. Como ustedes saben, y yo les he compartido, muchísima, muchísima gente me ha pedido que visitemos el hogar de niñas Moisés Navajas. Yo he presumido, he pensado que iba a ser muy difícil que nos dejen entrar. La gente me ha pedido que vengamos porque hay serias y graves denuncias. Por esa razón yo he pedido a la fiscal departamental ayer. Yo sé que mucha gente me dice, debías preguntarle esto, que por qué no le has preguntado aquello, que muy suave con la fiscal. Yo creo que la sociedad boliviana entera está cansada del discurso de buenos, de malos. Yo he ido a ver a la fiscal departamental con dos objetivos. Uno, que designe un personal calificado para acompañar la visita al hogar, que lo está cumpliendo, porque de hecho vamos a ver el personal de la fiscalía. Y dos, que la fiscalía departamental de Tarija aporte a la base de datos que está Armando Mujeres Creando, con los datos de feminicidio y violación caso por caso. No simples datos estadísticos, sino nombre, apellido del acusado, estado del proceso y autoridades responsables del proceso. Para pasar a ejercer el artículo 3 de la Constitución Política del Estado, que es el control social. Esperemos que cumpla con su segunda promesa, porque ella ha dicho, no hay ningún problema. Yo le he enviado la carta que hemos mandado al fiscal general solicitándole esto, y le he mandado una carta dirigida a la fiscal departamental, que la voy a entregar por ventanilla esta tarde. Entonces, hasta aquí la fiscal departamental está cumpliendo. Eso no significa, yo no soy nadie para decir si es buena, si es mala, porque no me interesa. A mí me interesa que se cuiden las vidas de las mujeres, que se frene esta epidemia de feminicidios, que se frene esta epidemia de violaciones, que se frene la impunidad en feminicidio y violación. Vamos a saber cuál es el equipo que ha mandado la fiscal departamental para que nos permitan ingresar al hogar de niños. Buenos días, compañero. ¿Cuál es su nombre, su apellido, su oficio? Buenos días a todos y con todas. Mi nombre es Aldo Corrillo, fiscal de materia. Soy fiscal... ¿De qué materia? Fiscal de materia, la unidad de género y justicia penal juvenil. Dígame, fiscal, ¿qué piensa usted de esta visita que hemos solicitado? Bueno, como es un hogar de niñas, es un domicilio donde ellas habitan y donde se protege también el derecho a la intimidad de las mismas. Obviamente, con las autorizaciones que se pida al personal administrativo, vamos a procurar conversar con ellas. Obviamente. Ahora, dígame, ¿por qué no lo han hecho ustedes antes de oficio? Nosotros, como Ministerio Público, actuamos y nuestras funciones emergen a raíz del conocimiento de un hecho ilícito. ¿Alguna vez hubo alguna situación que ha meritado investigar y los fiscales de materia, en ese caso, han realizado las investigaciones correspondientes? No vamos a tapar a nadie. Al gobernador, estas niñas no son carne de cañón. Yo no les creo que han investigado nada. No les creo, va a disculpar. ¿Qué es el género? El género es la identificación, la autodeterminación que uno se da, efectos de poder determinar, cómo quiere ser reconocido dentro de una sociedad y la sociedad en la que vive. ¿Cómo se expresan las relaciones de género de cara al aparato de justicia? Bueno, ya hemos mejorado bastante como Estado. Bueno, 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 mire, de verdad que no es un espacio para hacer demagogia. ¿Cuánto es su salario? Diez mil bolivianos ganan. ¿Cuántos casos tiene usted en su espalda? 273 hasta el día de ayer. Bien, tampoco es mucho. La fiscal hablaba de mil casos. La diferencia es que los casos que llevo son delitos de contenido sexual, entre abusos sexuales, violaciones, violaciones de niño o niña, corrupción de niña o niña adolescente. ¿Cuál es la tasa de casos, por lo menos ya con acusación fiscal, con pruebas que usted está manejando? Nosotros estamos divididos entre dos unidades principales. Una es la unidad de investigación. Por favor, respóndame al fin. Sí, sí. Hemos presentado alrededor ya el año pasado entre 80 a 90 causas. ¿Se venden los casos en la fiscalía de violación de feminicidio? No, desde ningún punto de vista. Bueno, hermana, buenos días. Tengo entendido que usted es parte del equipo de la fiscalía. ¿Cuál es su nombre, su apellido, su oficio? Muy buenos días. Mi nombre es Yuli Castillo. Soy psicóloga de la unidad de atención a víctimas. Bien, hermana. ¿Cuál es el motivo por el que está acá? ¿Con qué misión ha sido usted enviada? He venido aquí para colaborar, coadyuvar en lo que usted ha pedido, ¿no? Ayuda en lo que nosotros podamos. ¿Qué es el trabajo que está desarrollando usted en la fiscalía? Lo que hago es contención emocional en crisis, entrevistas psicológicas informativas, informes psicológicos, hago acompañamiento a la víctima. Ahora yo le voy a decir, ¿no? Yo no la conozco, no tengo ningún derecho de calificarla a usted. Pero nosotros tenemos serios problemas con los peritajes y los informes psicológicos de la fiscalía en La Paz. Siempre con un enfoque patriarcal, siempre con un enfoque de revictimización, siempre justificando al victimador. Bueno, yo soy de la unidad de atención a víctimas, no hago las pericias, eso lo hace el IDIF, como usted bien lo dijo. ¿Y cómo es el IDIF aquí? Bueno, eh... ¿De peor o muy grave? No, recién ha entrado una nueva persona, no lo conocemos muy bien, pero... En el Instituto de Inves, señor Fiscal General, porque yo voy a ir a Sucre, mi próximo viaje es a Sucre, y le voy a tocar las puertas y le voy a pedir que me reciba 10 o 20 minutos. Y no voy a hablar de la Yanine, a mí no me interesa nada de eso. A mí me interesan las vidas de las fruteras, las verduleras, las panaderas y sus hijas. Me interesan las vidas de las mujeres de a pie. Y es una vergüenza. En los institutos de investigaciones forenses se malatiende a la gente pobre. ¿Se venden pruebas o se dejan de hacer pruebas y peritajes? Hermana, buenos días. ¿Usted quién es? ¿Es parte del equipo enviado por la Fiscalía? ¿Qué oficio tiene? Buenos días, soy Pamela López Márquez, soy trabajadora social y también soy de la Unidad de Asistencia a Víctimas Testigos del Ministerio Público. Bien, su oficio, por favor. Trabajadora social. ¿Dónde estudió? En Potosí. En la Tomás Frías. Perfecto. Hermana, ustedes han traído un número para dejarles a las jóvenes porque es obvio que en un momento así de exposición, yo quiero que las chicas me entiendan, estamos entrando para prevenir daños, para que se asusten los que les están haciendo daño. Les vamos a dejar un número. ¿Qué número les vamos a dejar? Exactamente le vamos a dejar mi número personal para que puedan coordinar cualquier situación que presenten, ¿no? De lo que quieran denunciar, vamos a dejar mi número personal y también el número que corresponde a la Fiscalía Departamental. Ahora, yo les voy a decir una cosa. Yo ayer, después de hablar con la Fiscal, media tarija se ha vuelto a comunicar conmigo y a mí me han dicho que hay una conexión, digamos, repudiable entre Gobernación y Fiscalía Departamental para taparle los trapos sucios al gobernador. Esto depende de Gobernación. ¿Cuánto le importan a usted las vidas de estas chicas? Bueno, como Fiscalía Departamental y Comunidad de Protección a Víctimas, las chicas, la situación en la que viven nos importan. Por eso también estamos haciendo el acompañamiento. Pero miren, cuidado que las chicas tengan miedo de comunicarse con ustedes porque terminen siendo represaliadas ellas. Ese es el gran temor. Aquí queremos ofrecerles a las jóvenes una protección. Queremos ofrecerles nuestro cariño. Queremos ofrecerles que ellas puedan comunicarse con la Fiscalía, hacer las denuncias correspondientes y la Fiscalía no lo tape, la Fiscalía no las delate, las proteja como víctimas. Porque el código niño, niña, adolescente, estará mal, pasaremos... ¡Hola! ¡Hola! ...se conforman con cerrar la puerta con desconectar el timbre como ha hecho ayer el gobernador ya están abriendo Venga, por favor, señor Fiscal. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, encantada. Mucho gusto. Doctora, ¿cómo está? Encantada. Aquí se doctorean. Usted debe ser licenciada y usted debe ser otro licenciado. Encantada, señor. Buenos días, hermana. ¿Cuál es su nombre, su apellido? Jimena Hernández. Un gusto conocerla. Hermana, queremos visitar el hogar. Yo estoy acá, le explico. Yo he solicitado ayer a la fiscal departamental. Usted sabe que estábamos de venida. Seguro que ya han trucado un poquito las cosas. Pero yo estoy acá porque he recibido una cantidad impresionante, impresionante de denuncias. ¿Podemos pasar? Muy buenos días. En este caso, como institución, no dependemos de fiscalía nosotros. Esta institución depende de gobernación, señora Galindo. El gobernador es el responsable de todo lo que pase aquí. Pero la fiscalía es el ministerio público. Es la protección jurídica que el Estado le ofrece a la sociedad. Las menores que están acá no tienen otra protección. Tienen protección especial, señora Galindo. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia... ¡Ay! Hacen una serie de confabulaciones. ¿Cuándo es la última vez que ha habido una inspección en este hogar? El mes de enero ha habido esa inspección. Bueno, ¿por qué será que la gente se ha comunicado conmigo y me ha rogado que venga? Queremos hablar con usted. Encantada, conforme establece el 144 del Código Niño-Niña-Adolescente en lo que respecta a que algunas situaciones en lo que respecta a niños, niñas y adolescentes debe guardarse la reserva. Encantada, podemos recibirla si se quiere la parte de comunicación y sentarnos en la parte de la antesala y hablar con todo gusto. Claro que sí. Por supuesto. Por favor, que pase la comisión que me ha ayudado la fiscalía. No, no. Es que nosotras no vamos a filmar a ninguna joven. Nosotras, pero sí, tenemos que hacer público. Estamos entrando al hogar de niñas Moisés Navajas por, yo le voy a decir, no es por oficiosa. A mí me han planteado muchas cosas en Tarija. Yo le he pedido a la fiscal departamental que organice esta comisión. No vamos a filmar a ningún adolescente porque yo le puedo recitar el código niño, niña, adolescente. Así que no vamos a filmar, pero sí. Tengo entendido esa situación que usted también conoce de leyes. Obviamente es una persona muy ubicada y respetuosa y estamos aquí como institución para hablar, conversar sobre la temática porque es lo que nos interesa en muchas situaciones también aclarar. Como ya le he manifestado a su persona, siempre hay la intervención de fiscalía, defensoría de la niñez, defensor del pueblo y todas las actuaciones que realiza la institución siempre son dentro de ese marco. Perfecto, ¿dónde vamos a conversar? ¿Cómo estamos con la señal? Perfecto, permiso. Enfoca este cuadro. Seguramente está pintado por alguna menor. Reflega muchísima angustia. Vamos a ver, vamos a empezar a, vamos a ordenar de la siguiente manera. Yo voy a primero presentar a las tres quienes son, qué cargo ocupan, como he presentado a ustedes. Voy a hacer algunas preguntas, pero el momento en que ustedes, cualquiera de ustedes tres, quiera intervenir para preguntar, me hace una señal y ustedes preguntan también. Entonces, esto es una conversación, digamos, amigable. ¿Cuál es su nombre, su apellido, su cargo? Muy buenos días, soy Jimena Hernández, soy asesora legal de CDGES, encantada de conocerla. Bien, ¿qué cargo ocupa usted como asesora legal? Soy asesora legal de CDGES. ¿Usted no es personal del hogar? Formo parte del equipo, somos, hay un equipo interdisciplinario que es... ¿Usted trabaja aquí o la han mandado llamar por miedo? No, soy asesora de centros y hogares del CDGES. La han mandado llamar por miedo. ¿Cuánto es el salario que gana? Le estoy repitiendo, no me ha llamado por miedo, soy asesora legal de CDGES. ¿Cuánto es el salario que gana? 3,900. Bien, ¿cuántas, cuántas jóvenes hay aquí? 23. 23. ¿De qué proveniencias, de qué edades? De diferentes edades, el centro de acogida tiene desde 12 a 18 años. Bien, ¿cuáles son las actividades que cumplen estas jóvenes y por qué están aquí? Realizan varias actividades, el centro, es un centro de acogida como le manifiesto, las actividades que se realizan son de lo, como CDGES y equipo interdisciplinario lo que se hace es que realicen lo más parecido a las actividades normales que realizarían. ¿Cuál es el motivo por el cual están ellas recluidas? No están recluidas aquí, es un centro de acogida. ¿Cuál es el motivo por el que están recluidas? No están recluidas. Bueno, por el cual están acogidas. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué han cometido para venir a parar aquí? Les reitero que no es un centro de reclusión, señora Galindo. Son mujeres, jóvenes, menores de edad, inocentes, culpables de ser pobres y que Bolivia lo entienda. Ahora, por favor, dígame, ¿cuál es el motivo por el cual están aquí institucionalizadas? Por diferentes motivos, orfandad, algunas situaciones de riesgo que tanto la autoridad judicial como defensoría derivan aquí y ingresan por orden judicial. ¿Cuál es su nombre, su apellido, su profesión, por favor? Mi nombre es Patricia Ninaja, ¿cómo está? Señora Galindo, yo estoy ocupando el cargo de jefatura de todo lo que... ¿Usted es la jefa de este hogar? En sí, de todos los hogares, de todos los centros y hogares que están aquí en Tarija, ¿no? ¿Duerme tranquila? ¿Quién puede dormir tranquila sabiendo que hay niñas que realmente han sido abandonadas por sus papás, ¿no? Está usted, o sea, estas guaguas están bajo la tutela de la gobernación. Lo que le pase a estas guaguas es responsabilidad jurídica suya. Yo voy a preguntar eso al fiscal. Si pasara algo con cualquiera de estas jóvenes de carácter penal, ¿quién sería la persona jurídicamente responsable por esas guaguas? ¿Quién está a la cabeza de la entidad? La señora. Con su calidad de directora. Por favor, le pido a usted que esté consciente que hay una responsabilidad jurídica sobre las vidas, la libertad sexual, la seguridad de estas guaguas. Y que las chicas lo sepan. Cualquier cosa que les hagan a ustedes hay una responsabilidad jurídica penal. no las pueden pegar, no las pueden violar, no las pueden vender, no las pueden alquilar. Esto es muy importante. Hay una responsabilidad. Y también en el gobernador. Es la MAE, ¿no? Y representa... Es la máxima autoridad. La fiscalía, ¿a quién debería aprender si pasa algo con las chicas? Si tiene relación directa por un incumplimiento de deberes de la MAE, pues corresponde al menos iniciar una investigación. Bien. El gran problema que tenemos en Bolivia es que se socapan unos con otros porque esta es una entidad institucional y esta es otra. Pero siempre hay... Yo te hago este favor a cambio de este otro. Yo te hago este favor a cambio de esta suma y tú a cambio de esta otra. Y las vidas de las gentes y mucho menos de las pobres y de las huérfanas no valen nada. Bueno, dígame usted las 23 ¿en qué edades se encuentran? Entre 12 a 18 años. ¿Me podría hacer una descripción detallada de la población? Bueno. Nuestros adolescentes ahorita hay bastantes que ya están cumpliendo 15, 17 años algunas que están todavía entre los 12, 14. Estos adolescentes están ahorita trabajando su proyecto de vida para hacer un egreso de aquí del hogar. Entonces, ellas están en diferentes actividades. Aquí la doctora les estaba explicando. Algunas, dependiendo a qué se inclinan las adolescentes es que se trabaja su proyecto de vida. Algunas están... Todo eso es cáscara, todo eso es cáscara. Pregunta, ¿van a salir con bachillerato? ¿Van regularmente al colegio? Sí, todas, cada una. Aquí hay una profesora aparte que les ayuda a hacer las tareas. Un ratito, ¿ellas van a colegios regulares de la zona o a qué colegio están asistiendo? Exactamente, van a colegios regulares de la zona. ¿A qué colegio? No puedo dar el nombre por protección a las adolescentes porque si no son estigmatizadas que son del hogar, pero van a hogares que están cerca de aquí del centro. ¿A hogares o a colegios? Perdón, colegios. Porque yo tengo entendido y es que a mí hay gente que me ha dicho iban a tal colegio y luego ya no van. ¿Se las ha cambiado de colegio? ¿Qué es lo que ha sucedido con su formación educativa? No se las ha cambiado al menos que tres adolescentes de turno a otro colegio por el tema que están pasando clases de computación. Es que ellas están trabajando su proyecto de vida. Luego normalmente se mantienen en el colegio que empieza. ¿El 100% de las jóvenes salen con bachillerato? Sí, al 100% salen con bachillerato porque es nuestro deber que nuestras niñas salgan con ese bachillerato. ¿Y el 100% han salido con bachillerato? No puedo decir si años anteriores han salido pero tiene que haber sido así porque es un derecho la educación de nuestros adolescentes es un derecho. Bien, buenos días. ¿Cuál es su nombre, su apellido, su oficio y el cargo que ocupa acá? ¿Cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Gloria Mónica Salazar Alcázar. Yo soy psicóloga y soy responsable de centros y hogares. de todos los centros y hogares. Sí, alrededor de 10 centros. ¿Y por qué no está recibiendo la persona responsable de este centro? Porque a usted la han mandado para cubrirle la espalda jurídicamente. Usted está como superior a responsable pero no está la persona que es responsable. Usted es psicóloga de todos los centros. ¿Por qué no nos está recibiendo el personal de este centro? No. Pasa que nosotros queremos recibirle con todo el personal sino que como usted ha dicho las tres las señoras están esperando. Ah, perfecto. Vamos entonces. Tienen un momentito. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Sí, está como director a... Sí, pero ¿quién podría autorizarnos tal vez avanzar un poco más allá? Claro, nosotras vamos a visitar el centro entero. Quiero saber quién está encargada de autorizar. ¿Quién es la marcha? Vamos a la oficina de... Vamos a la otra oficina de ellas donde... ¿Dónde están? No, no, no importa. Vamos. Siempre hay espacio para estar paraditas. Vamos a su oficina. Vamos a su oficina, por favor. Vamos a su oficina porque es importante conocer los ambientes. Sí, es la parte administrativa, no, no es la... Es la parte administrativa. Sí, sí, no, no se preocupe, pero tenemos que visitar todo el centro. Entonces, primero nos han puesto una barrera de tres burócratas, que psicóloga, que abogada, que responsable de todos los centros, ya sabemos cómo son esas responsabilidades. Y ahora vamos a hablar con las personas que están manejando este centro. Su nombre, su apellido, su cargo, por favor, y su oficio. Muy buenos días, mi nombre es Alicia Delgado, soy trabajadora social de aquí del centro, Mueses Navajas. ¿De qué hora a qué hora viene usted acá? Yo tengo un horario de ocho a doce y media y en la tarde de tres a las siete de la noche. ¿Qué función cumple usted acá? Yo, como trabajadora social, mi función básica dentro del reglamento es restituir los derechos de las niñas que entran aquí al centro de acogida. ¿En qué consiste restituir los derechos de las niñas? Si bien entran a este centro, nosotros restituimos el derecho, por ejemplo, a la educación como rol, como trabajadora social, inmediatamente yo busco una unidad educativa donde la niña o la adolescente pueda ir a seguir pasando sus clases. También velamos el derecho a la salud. El derecho a la salud, nosotros tenemos en el CDG es una médica que inmediatamente le hace una revisión médica. Cuando ella necesita una atención especializada, nosotros buscamos, también yo, como trabajadora social, me encargo de eso. Y también, sobre todo, velamos el derecho a la restitución a vivir en familia. No nos olvidemos que los centros de acogida son centros temporales. Entonces, lo que nosotros hacemos es buscar familia. ¿El 100 por qué hacen? Buscar familia de origen o familia ampliada o un referente afectivo porque todos los niños, de acuerdo al código niño, niña, adolescente, tienen que vivir en un interno familiar. O sea, que usted las despacha. No las despacho, sino nosotros buscamos. Si estas niñas están aquí porque han estado en una situación de... ¿Si no tienen absolutamente a nadie? Si no tienen absolutamente a nadie, entonces nosotros aquí las protegemos de manera integral. Las niñas van a la escuela, van al colegio, velamos su tema de la salud, ellas tienen aquí la alimentación. ¿El 100% están escolarizadas? Todas, absolutamente. Las 23 niñas están. ¿Usted sabe lo que las niñas comen diariamente? Sí, sí. ¿Me podría dar el menú de la semana pasada? El menú de la semana pasada, por ejemplo, lo elabora una nutricionista. ¿Podría dármelo? Por favor, búsquelo. El menú de la semana pasada. Porque yo sé que las chicas se van a dar modos. Las chicas tienen derecho a usar celular. Las niñas aquí dentro del rento de acogida, no. Sí, pero tenemos los celulares que manejan las educadoras para el tema de la... Entonces, están pues enmudecidas. A mí me han llegado, yo no estoy aquí y quiero que sepan porque se me ocurrió a mí. A mí me han llegado decenas de denuncias sobre su trabajo, sobre lo que ustedes están haciendo. No, no, no. No, señora. De vecinos, vecinas de la zona. De cosas que ven, de cosas que escuchan, de escándalos que han habido aquí. Y siendo menores, huérfanas, pobres, nadie va a reclamar por ellas. El 100%. Busque el menú que han comido. Ay, perdón. Perdón, perdón, perdón. Esto es con la escoba humano y mi escoba daña. Se ha caído el parlante. Hermana, ¿cuál es su nombre, su apellido, su oficio? Mi nombre es Marisol, Marisol Guayer, soy la psicóloga del hogar. ¿Y de qué se está riendo? No me estoy riendo nada. ¿Qué piensa usted de esta visita? No sé, es una... Bueno, yo no la conozco mucho, entonces, en definitiva... ¿Cuáles son los problemas principales del hogar? Los problemas principales, yo creo que es más la cantidad de gente, la manera como los chicos están llegando. Tenemos... ¿Son chicos y chicas? Chicas, 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 adolescentes. ¿Y por qué les dice chicos? ¿Y usted es la psicóloga? Tal vez me está poniendo nerviosa. Bueno, respuestas ridículas, respuestas rutinarias, respuestas que no satisfacen a mí por lo menos, a mi perspicacia, seguramente a Tarija tampoco, pero a mí me inquieta mucho cómo están aquí esas jóvenes. No veo a ninguna directora. ¿Quién es la directora de este centro? ¿Dónde está? En la oficina de la directora se encuentra en CDG, aquí no hay, solamente hay la parte de administración y un equipo técnico. ¿Quién toma las decisiones sobre las guaguas? Son adolescentes que han sido... ¿Quién toma las decisiones sobre las guaguas? Hay una psicóloga que se va a lavar las manos toda la vida y hay una trabajadora social. ¿Quién toma las decisiones sobre las guaguas? Aquí está la responsable de hogares. La responsable de hogares toma las decisiones en cada hogar. Lo mismo, de ahí es... ¿Usted las conoce a las 23? Claro. No, le creo. déme los nombres, no apellidos, déme los nombres. No podemos dar los nombres por el tema de resguardo. ¿Cómo puedo yo saber que usted las conoce? Usted es la directora de... ¿Cuántas guaguas hay en hogares en Tarija? ¿Cuántas guaguas hay en hogares en Tarija? En Tarija tenemos alrededor de 95 niñas, niños, adolescentes en todo Tarija hasta en Bermejo. Pero... Ya, por eso no le creo. Aquí tiene que haber una persona responsable de las 23 jóvenes que están aquí. Claro, pero escúcheme, por ejemplo, aquí la licenciada le puede decir los nombres de la chica porque está... Yo, por ejemplo, estoy constantemente en actividades. Fines de semana tenemos una actividad... Por favor, ustedes hacen actividades estúpidas. Me va a disculpar. Actividades estúpidas. Que ahorita cívica, que visita, que la bandera, que... Pero de la vida no se ocupan. ¿Quién está aquí por las noches? Tenemos educadoras. Son seis educadoras. Tres están en un turno de 48 horas. ¿No? Son seis educadoras. ¿Puede darme en sí los nombres de las educadoras? Sí, está doña Norberta. Quiero saber nombre, apellido y oficio de las educadoras porque acá cuando no hay ojos pasan cosas y eso es lo grave. A mí no me venga a decir hago actividades para salvar la careta. ¿Qué cosas pasan? ¿Qué cosas pasan? Es lo que queremos saber. ¿Qué cosas pasan? Yo no he venido a que ustedes me maquillen las cosas. No estamos maquillando. Por favor, el menú de las chicas de la semana pasada. Miren, el menú está en la cocina. Está en la cocina, ¿no? Y ahí las respuestas. ¿Quién le puede dar más en detalle son las educadoras? Yo soy toda trabajadora social. Es que esa es la manera de, podríamos decir, usábamos en la guerrilla, de camuflar las responsabilidades. Yo no, yo no, yo no. Esta duerme en su casa, esta duerme en su casa, esta duerme en su casa, esta duerme en su casa. Si me permite, señora García. ¿Qué pasa con las guaguas? En lo que respecta al artículo 144, usted que me dice que conoce muy bien la normativa, todo lo referente a estas señoritas que se encuentran aquí internas se encuentra bajo ese parálogo. Es decir, el código de la ley. No me venga a contar el cuento, no me venga a contar el cuento. Yo estoy aquí por una serie de denuncias, yo estoy aquí por una serie de denuncias y no nos está esperando nadie, nadie más que la burócrata de ahí arriba, que es la otra burócrata de ahí arriba, que es la otra burócrata de ahí arriba. Yo quiero que alguien nos diga cómo están esas chicas de salud, de alimentación, de educación y quién es responsable, porque esa persona que es directa responsable de las 23 guaguas, quiero que sepa que tiene una responsabilidad jurídica, no que cuando le pase algo a esas guaguas, esta se lave las manos y esta se lave las manos y esta se lave las manos y esta se lave las manos. Yo estoy aquí por denuncias, denuncias de los vecinos y las vecinas de la zona, denuncias de otras profesoras de las chicas, de otras gestiones, denuncias de cambios que se han realizado, de problemas que tienen las jóvenes. No estoy porque no tengo nada mejor que hacer, muchos problemas me han planteado en Tarija, pero este me ha parecido el más doloroso y aquí nos reciba un conjunto de burócratas y yo le voy a preguntar al fiscal si esta información sirve para algo. ¿Cuánta denuncia ha salido en la fiscalía? No, por supuesto, necesitamos conocer si está sucediendo algo para poder calificarlo, si es un hecho ilícito o si es una contravención también, pero la información que se nos proporciona tiene que ser una información fidedigna, obviamente. Claro, pero aquí están los filtros para que las chicas nunca puedan hacer una denuncia, no tienen derecho de usar un celular, si una chica hace una denuncia ante ella, la vasoca para ella, la vasoca para ella y la chica va a terminar siendo la castigada y la perjudicada. Si vuelves a hablar, piensen ustedes en cómo la iglesia ha protegido las denuncias del cura que ahora todo el país quiere juzgar. Piensen, por favor. Perdón, sé que el órgano judicial a través de las tres jueces de la niñez también hace las visitas. ¿Cada cuánto hace las visitas? Cada dos meses por lo generalmente está haciendo las visitas. Es constante. Claro, tanto el juzgado, la defensoría de la niñez, el defensor del pueblo están de manera constante. No, 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 porque son otros burócratas. El defensor del pueblo no es ni una chancleta. El aparato judicial no es ni una chancleta. Todos ustedes están saturados. La fiscalía no estuviera aquí si yo no hubiera ido a exigirle a la fiscal departamental una comisión para que me dejen entrar porque si no, no me hubieran dejado ni entrar aquí. ¿Ya? Y yo estoy aquí porque hay denuncias. Porque hay denuncias. Ahora, ustedes dicen, no, si no hay una denuncia con nombre, con apellido ante la fiscalía que la fiscalía no haya rechazado. Esa es la manera de condenar a la gente al silencio, de condenar a estas guavas al silencio. Y si usted es psicóloga y si usted es psicóloga y si usted es psicóloga que yo también soy psicóloga sabemos cómo se silencia una víctima. Porque si la víctima no sabe que está hablando con una persona de confianza no va a hablar. Porque sabe que lo que puede decir va a recaer contra ella. Esa es la situación de este hogar. ¿Entiende? No es esa la situación de este hogar. No es esa la situación, señora Galindo. Con todo el respeto yo le hablo a usted. Aquí las niñas se les protege. Aquí no hay ningún maltrato. Realmente cuando usted nos cuestiona de esta manera es como si nosotros estuviéramos ejerciendo un maltrato dentro del hogar y esa no es la situación. Nuestras niñas aquí nosotros estamos para ayudarlas. Lamentablemente han venido de una situación de vulnerabilidad, abandono, situaciones de que muchos papás incluso no han podido con sus niños y nos han traído acá. ¿Qué estamos haciendo nosotros por ellos? Restituyendo todos sus derechos y lo que queremos para ellos. Y tal vez no... Por favor, yo no tengo tiempo para su demagogia barata. Yo no tengo tiempo. Yo quisiera mostrarle las instalaciones a la sociedad. No quiero de ninguna manera... No voy a filmar ni nada a ningún adolescente. Me he traído unos libros para ellas. Quiero mostrarlos públicamente de manera que las chicas puedan pedirlos porque son libros de autoayuda que les van a servir y yo estoy segura que esta la filtraría y esta lo filtraría y esta la filtraría y esta la filtraría porque aquí tienen las payasadas de católicas de no sé qué. Las fotos de niñas no se está tomando pero aquí Santa María de Matías y no sé qué cuánta visión religiosa para camuflar. Entonces yo necesito que los libros que he traído lleguen a las niñas punto uno punto dos quiero mostrar las instalaciones a la sociedad queremos dejarles un número de teléfono públicamente a las chicas en un lugar visible que ellas puedan utilizar para comunicarse y hacer sus denuncias y les veo sus miradas les veo como se están mirando les veo como se están mirando ¿por qué se han cambiado a las chicas de colegio? Se han cambiado cuatro chicas porque en la tarde están yendo a institutos de formación técnica porque lo que nosotros también queremos buscar no solo su bachillerato también al ingresar puedan tener una una profesión técnica cuatro de ellas se les ha cambiado en el turno de la mañana porque estos institutos son en la tarde bueno ¿qué vamos a hacer? sí entiendo que para poder ingresar a las instalaciones se requiere una autorización judicial no tanto el acompañamiento fiscal salvo que sea una cuestión educativa pero yo pregunto esto ¿cuál sería la objeción si no vamos a filmar a ninguna adolescente de poder entrar y mostrar las condiciones en las cuales están las jóvenes? ¿cuál sería la objeción? porque también hay que tener un sentido común yo ayer he ido a la fiscalía no tenía audiencia con la fiscal la fiscal podía decirme bueno usted tramite su audiencia pero no estaba yo ahí un momentito yo estaba ahí muy bien la recibo y la tengo no vamos a filmar las menores no están las menores un momentito las menores no están acá ahorita están las que van por ejemplo en el turno de la tarde están y los que la están en la mañana no están pero la mayoría están aquí pero pues se podría hacer lo siguiente que yo sí lo pediría si ustedes tienen un patio yo justamente por eso preveyendo porque yo las conozco la trabajadora social la psicóloga la no sé qué cómplices de las violencias que suceden en los hogares cómplices de las violencias que suceden en los hogares yo quiero dirigirme a las chicas aunque ellas estén cerradas y voy a hablar con ellas he venido a hablar con ellas porque yo conozco como este sistema de cuartar la llegada a las jóvenes tienen la ley de su mano pero para que las jóvenes estén impedidas de denunciar se sientan impedidas de que la de que la sociedad las proteja porque ustedes no las protegen no estoy aquí por invento obviamente yo no puedo hacer la denuncia ante la fiscalía no tengo las pruebas es probable que la fiscalía ni recibiera una denuncia que las chicas no tuvieran modo de llegar muchos peligros que traban el acceso de ellas a justicia primeramente las chicas no están encerradas ellas salen y entran esto no es un reclusorio ellas salen y entran pueden hacer la denuncia correspondiente si ellas sufrieran algún tipo de maltrato es lo que me sorprende que me digan como si esto fuera un centro de reclusión y no lo es señora Galindo ellas salen no están yendo con alguien escoltada ellas salen entran hacen una vida normal es una yo realmente me sorprendo como se expresa esto es un centro de acogimiento donde ellas entran salen y pueden ir a la fiscalía ¿cuál es la hora de que pueden ir a la fiscalía? ¿cuál es la hora en la que se cierran las puertas en este reclusorio? tenemos por ejemplo dos estudiantes que van diferente a lo que estamos expresando eso es un centro de acogida es que sabe que hay eufemismos hay enfermismo la cárcel de mujeres de la paz se llama centro de orientación femenina y es la cárcel de mujeres ya un ratito pero se llama centro de acogida Moisés Navajas y luego aquí no sabemos porque no tengo el alcance lamentablemente no tengo el alcance de lo que realmente la autoridad judicial señora Galindo no discúlpeme mire mire un momentito un momentito ya mire mire señora sí señora Galindo vamos a ver de a como nos toca en esta vida vamos a ver de a como nos toca porque a todos nos toca y a todas nos toca vamos a ver de a como nos toca y no se pongan intransigentes yo quiero hablar con las jóvenes aunque las jóvenes estén cerradas en un en un aula y yo esté afuera he traído un parlante para dirigirme a ellas para darles el mensaje porque ya que no tienen celulares y no van a poder ver esta transmisión disponen de televisión sí tienen televisión tienen wifi hay wifi aquí hay una sala TIC donde tienen computadores para hacer las tareas entonces en esa sala TIC ellas van a poder ver esta transmisión pero yo quiero pasar a algún patio y dirigirme a las jóvenes porque quiero que sepan porque he venido con quienes he venido han venido con un número directo de la fiscalía y si ustedes se niegan es porque tienen algo que ocultar si ustedes se niegan es porque tienen algo que ocultar aquí está la psicóloga de la fiscalía que va a darles un número está la trabajadora social de la fiscalía que va a darles un número de teléfono está el fiscal y yo que vengo por interés de la sociedad yo no me voy a propasar de los límites de hasta donde puedo entrar por eso les estoy pidiendo si ustedes se niegan clarito es porque motivo no tienen ninguno hay el motivo señora Galli por favor hay la burocracia hay la burocracia hay la mala voluntad 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 no le estoy faltando al respeto aunque le digo una cosa no le respeto y no le respeto a usted y no le respeto al gobernador tampoco claro que no les respeto ¿por qué les tengo que respetar? si es que no dejan entrar a la señora se va a ir con esa impresión de mala no es la impresión que me voy a llevar yo es la impresión que se va a llevar todo tarija todo tarija en primera en primera si nosotros estuviésemos escondiendo algo no le hubiéramos abierto la puerta directamente esa puerta estuviera cerrada señora Galli hay han abierto la puerta han abierto la puerta porque estoy con un fiscal y dos personas integrantes de la fiscalía a quienes yo les he pedido que vengan justo para que abran esa puerta quiero dirigirme a las jóvenes por cinco minutos sin filmarlas y sin que ellas estén presentes para que esas jóvenes y que se dirija la psicóloga de la fiscalía a esas jóvenes y que se dirija la trabajadora social de la fiscalía a esas jóvenes no solo yo para que esas jóvenes tengan la seguridad jurídica que el estado boliviano según la constitución política del estado les ofrece porque ustedes son cortapisas ustedes son cortapisas ustedes son cortapisas y ustedes son cortapisas y ustedes son cortapisas porque ustedes son juez y parte y yo estoy segura que una joven recluida acogida no puede hacer la denuncia ante usted 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 porque conmigo que soy una adulta zorra vieja se están portando así ¿cómo se portarán con una de esas jóvenes? en ningún momento nosotros ni hemos elevado la voz no, no, no aquí el problema no es de elevar o no elevar no le da la gana no le da la gana de que la fiscalía pueda dirigirse a las chicas para darles la confianza de que si tienen que hacer una denuncia dentro del marco del código niño o niña adolescente puedan hacerla eso es lo que necesitamos manifestarles a las chicas tienen estos derechos A, B, C si estos derechos son violados de esta o esta manera pueden dirigirse a mi fiscal de materia pueden dirigirse a la psicóloga pueden dirigirse a la trabajadora social y yo también quiero darles la confianza social perdón ¿se puede generar el espacio como educativo obviamente con los permisos respectivos de la autoridad judicial que corresponde la directora del CDG para que nosotros podamos venir con el equipo multidisciplin no, no, no ahorita ahorita porque yo no les creo a ustedes tampoco que puedan venir yo no les creo a ustedes tampoco que puedan venir yo he generado esto si no ustedes no estarían aquí y no vamos a tomarnos el trabajo de venir en vano porque a estas burócratas no les da la gana de que las chicas tengan acceso a sus derechos quiero que quede claro estamos pidiendo que el fiscal de materia la psicóloga la trabajadora social se dirija se dirija a las jóvenes sin que las jóvenes estén físicamente presentes que nos puedan escuchar de un lugar a otro porque aquí para eso he traído mi parlante yo no puedo detenerlas las chicas ellas están ahí en el hogar andando yo no puedo decir métanse a su ay pobrecita no puede detenerlas pero no sabemos lo que les está pasando no puede pedirles chicas quieren no quieren entren a un cuarto y les van a hablar desde otro cuarto no pueden hacer eso por razones educativas pero no sabemos como sociedad lo que realmente pasa aquí no me hagas reír inteligencia de todo tarija que usted no puede decir las chicas serían las primeras interesadas las primeras interesadas porque las chicas pueden creer que no son sujetas de derechos pueden creer porque estamos en un país así porque aquí los pobres y las pobres ni recluidas ni acogidas por razones educativas humanitarias para que no hayamos venido en vano porque hablar con ustedes es como hablar con la pared lo que están es movete como para que tengamos señal a ver ya usted es una burócrata decadente que da pena ¿qué tiene que tapar? ¿qué está escondiendo? le pido que no me grite señora Galindo estoy hablándole a usted con un tono de voz de manera ¿qué está escondiendo? no me grite no soy imbécil ¿qué está escondiendo? yo lo soy aquí no se esconde nada siempre hay la intervención y la atención por parte de ¿por qué está impidiendo la responsable jurídica que quede claro ¿por qué está impidiendo la responsable jurídica de los albergues que las niñas que las niñas del hogar Moisés Navajas tengan una breve información de sus derechos? ¿para qué? no una información rutinaria una información extraordinaria para que esas jóvenes si están en situación de riesgo puedan formular una denuncia está impidiendo que las jóvenes tengan la información para formular una denuncia eso es muy grave eso es muy grave si yo fuera fiscal sospecharía inmediatamente bueno vamos a no a ver ¿cómo ¿cómo califica usted la actitud aquí de cero apertura de que no se puede hacer un acto muy necesario? las jóvenes no saben que pueden denunciar nosotros queremos hacer un acto pero no podemos desconocer de que si están bajo un órgano judicial bueno a ver vamos a decir una cosa ¿no? porque claro el problema es el siguiente el problema es el siguiente se impide esto porque hay algo que ocultar se impide esto porque hay algo que ocultar lo que estamos pidiendo está dentro de los derechos de las niñas porque el derecho a ser informadas para que puedan defenderse porque ustedes son la contención de la gobernación ustedes no son las protectoras de las niñas ustedes son la contención de las barbaridades que pueden estar pasando nosotros queremos que esas niñas puedan ser informadas por la fiscalía por la psicóloga de la fiscalía por la trabajadora social de la fiscalía y están impidiendo eso ese acto básico a mí me parece eso muy grave si yo fuera fiscal a mí me da eso que sospechar a mí me da eso que sospechar me da eso que sospechar si hubiéramos ido al hogar de los curas pederastas y hubiéramos dicho queremos que la fiscalía informe a los niños y a los jóvenes y les dé un número para que puedan decir lo que está pasando si nos dicen sí bueno es que no hay ningún temor y se les va a informar de que pueden comunicarse con la fiscalía pero impedir eso para mí es motivo de sospecha es una es una conjeción conjetura personal bueno voy a dar curso o no voy a dar curso ya se le ha respondido que no señora no le da la gana porque están protegiendo quien sabe que quieren burocratizar esto quieren burocratizar quieren burocratizar y eso es una vergüenza eso es una vergüenza ahí concluyamos esto que quieren concluir que quieren concluir que esta visita haya sido absolutamente en vano que hayan tapado la mugre debajo de la alfombra y ahí está la pasividad de la fiscalía sí, 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 sí la única que insiste soy yo muy bien el fiscal podría insistir porque lo que estamos pidiendo es informar a posibles víctimas de su derecho de denunciar porque no pueden denunciar a quien es juez y parte de la institución entonces necesitan una interlocución más allá es muy grave que un fiscal de protección de materia que una psicóloga no insista y insista yo esa es la ausencia esa es la ausencia de derechos porque hemos pedido algo muy básico algo muy básico y ya concluyamos esto la burócrata la tranca esta sí está jugando su papel a favor de la impunidad seguramente va a tener premio del gobernador y este que tenía que jugar el papel a favor de la sociedad es un mueble que no sabe tomar la iniciativa no sabe tomar la iniciativa no necesitamos una orden judicial para comunicar a una posible víctima menor de edad cómo puede hacer su denuncia ante la fiscalía eso sí que no me lo van a vender yo no soy un imbécil y todavía estamos en democracia es una vergüenza lo que está sucediendo en el hogar de niñas Moisés Navaja esta mañana hemos venido en vano para ver un grupo de burócratas que ganan de la miseria de las guaguas bien solo quiero decir de que nosotros para ingresar a un hogar que cumple los fines no le estoy diciendo que ingresen al hogar para cumplirlos a ver respóndame yo eso lo entiendo de memoria lo que yo quiero es que nos den las condiciones pedagógicas para que ustedes como representantes de la sociedad porque no están viniendo a representar al gobernador no están viniendo a representar a la fiscal están viniendo a representar por eso la fiscalía es ministerio público y esta me quiere hacer creer estoy segura que a las guaguas las mandonean y las trapean y me dice no las podemos meter en una habitación ahí están por todas partes váyanse a la mierda y nos va a tocar y nos va a tocar a todas y nos va a tocar a todas nos va a tocar a todas nos va a tocar a todas lo que hemos pedido no me va a decir no me va a decir que hay el ejemplo váyanse a la mierda y se los repito de nuevo y si no puedo decirles a las chicas como pueden hacer una denuncia en el marco del código niño niña adolescente porque entiendo perfectamente que no confíen en ella que no confíen en usted que no confíen en usted y que no confíen en usted y que por lo tanto las chicas están indefensas las chicas están indefensas porque usted no ha permitido que la fiscalía explique no porque no necesitamos esa normativa y usted está errando conceptualmente no necesitamos ninguna normativa para que no se necesita para que en el marco de la constitución un grupo de jóvenes menores indefensas reciban la información de cómo hacer llegar sus denuncias no 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 necesitamos porque es un marco no vamos a entrar no les hemos pedido que generen las condiciones para una información pedagógica están negándose estas a cumplir la ley a cumplir la ley la ley que protege a las guaguas y a usted le vale un corcho a usted le vale un corcho usted ha venido aquí de mueble usted ha venido aquí de mueble porque se ha pedido lo mínimo de lo mínimo no le creo no le creo porque ustedes están acá gracias a mi intervención y no de otra manera ustedes están acá gracias a mi intervención y no de otra manera por favor indíquenos el número de teléfono al que se pueden comunicar las chicas bueno el número de teléfono al que se pueden comunicar por cualquier denuncia que hubiera también de la las muchachas las chicas las adolescentes las niñas y adolescentes es el 729 89036 con esa comunicación no se lo cree nadie la fiscalía está dejando en indefensión a estas guaguas usted ni siquiera es capaz de mirar a la cámara no es capaz de decirles algo entiende usted que una chica en situación de violencia aquí no puede denunciar ante estas muebles que obviamente están del lado de la gobernación no se da cuenta que hemos venido a cumplir una función completamente distinta que la que ustedes están distorsionando y miren que felices están han venido en vano la mugre debajo de la alfombra no ha pasado nada no se le ha dejado nada a ver de a como nos toca en la sociedad porque nos toca a todos y a todas nadie aquí está libre de nada a ver de a como nos toca a mí me indigna a mí me indigna totalmente la postura de la fiscalía en esta visita y peor la postura de las de las educadoras trabajadoras yo les llamaría burócratas de la miseria burócratas de la miseria corran por la miserable vida de las jóvenes burócratas de la miseria no hemos logrado nada chicas pero hemos venido a buscarlas hemos venido a buscarlas y yo quiero proponerle a toda esa gente que a mí me ha escrito a toda esa gente que a mí me ha hecho llegar denuncias no se puede dejar a estas guavasolas porque en manos de estas no tienen con quien y en manos de esta fiscalía tampoco aquí han venido ustedes a cubrirse de institución a institución y es más que evidente es más que evidente porque lo que se ha pedido no necesita ni orden del Padre Eterno ni orden judicial usted acaba de tirar al basurero la constitución política del Estado y el código niño-niña-adolescente hay que ver el interés superior del niño-niña-adolescente ya bueno ¿cuál interés superior? no me venga con tonterías no estamos desatendiéndonos de nuestra responsabilidad bien lo han dicho está ustedes no han hecho nada estamos pidiendo que se dirigan a las chicas no le creo no le creo porque yo he propiciado esto si yo no hubiera propiciado ustedes ni hubieran venido déjenme terminar la idea podemos ingresar con autorización no se necesita no se necesita no se necesita porque ustedes no están viniendo a investigar ustedes están viniendo a que las jóvenes conozcan que pueden hacer llegar sus denuncias y ni siquiera eso que es lo mínimo de lo mínimo ni lo están cumpliendo ustedes ni lo están cumpliendo acá y lo que se trata es de tavear el trabajo que estoy haciendo yo chicas cuídense cuídense nosotras hemos venido con la intención de dejarles unos libros que estamos seguras que van a ir al basurero y por esa razón no creo que valga la pena dejarlos porque estas son unas mujeres venenosas definitivamente pero quiero mostrarles porque alguna joven se va a enterar hemos traído este que es soy lo prohibido es un manual de educación sexual para ustedes para que no se embaracen si no quieren para que cuiden sus cuerpos para que conozcan sus cuerpos y hemos traído este de que están hechos los hombres porque las mujeres necesitamos conocer también los cuerpos de los hombres lo que yo les ofrezco chicas es que si se escapan del colegio como estas desgraciadas se merecen vengan a la feria del libro al patio del cabildo que es en la plaza principal de Tarija y digan vengo del hogar Moisés Navajas y te vamos a regalar este libro para que te lo traigas pero a estas no se los dejo ni de broma porque lo que van a hacer es tirarlo al basurero y quiero ofrecerles otra cosa chicas que si ustedes lo piden nosotras vamos a venir quiero ofrecerles talleres de autodefensa para que se cuiden de la violencia en el espacio ciber para que se cuiden de un violador pero también para que se cuiden de una de estas burócratas maltratadoras que no nos han permitido que les contemos como pueden hacer ustedes la denuncia ante la fiscalía yo entiendo ahora entiendo perfectamente porque no hay ninguna denuncia en la fiscalía porque existe una cantidad de trabas para que ninguna pueda hacerlo vengan a la feria del libro basta decir soy del Moisés Navajas y te vamos a regalar tu libro de sexualidad y que quede claro venir con la fiscalía Sandra Gutiérrez fiscal departamental no ha servido para nada para nada que viene la defensoría del pueblo que viene no sé qué si estuvieran viniendo yo no estaría aquí yo estoy aquí porque he recibido denuncias denuncias de que hay chicas que se las emborracha denuncias de que hay chicas que se las fotografía para qué las venden las alquilan qué pasa denuncias de que chicas han cambiado de colegio denuncias de trata no he venido a este hogar porque no tengo nada mejor que hacer pero está claro que los burócratas que cobran miren cuántos hay no sirven para nada muchas gracias voy a estar mañana en la feria del libro a las 11 de la mañana para firmar y para sacarme fotos y si quieren venir las chicas del Moisés Navajas las espero mañana a las 11 de la mañana en la feria del libro en el patio del cabildo en la plaza principal de Terija y voy a estar mañana también a las 8 de en punto de la noche para presentar dos libros con Danitza Luna eso va a ser en el auditorio ingreso libre y ahí sí voy a dedicar los libros y voy a sacarme fotos con todos todas y todos ustedes